Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo trasladar un sitio web al hosting de Hostinge. Ahora, cuando ingreses a tu cuenta de Hostinge, por supuesto, si tienes un plan, podrás encontrar la opción de migrar un sitio web aquí mismo en tu perfil o también puedes ir a la página de Inicio y encontrarás la opción de migrar un sitio web aquí. Entonces simplemente hacemos clic en él y luego verás la opción de agregar un sitio web, migrar un sitio web y así sucesivamente. Después, solo necesitarás ingresar el nombre de dominio y verás la opción de migración profesional de sitios web. Elegirás si es un cPanel de WordPress u otro panel de control. WordPress será muy fácil de hacer. Solo use su inicio de sesión de WordPress WordPress y así es como enviará la solicitud y se transferirá hasta dos días hábiles o también puede usar el enlace para hacer una copia de seguridad de los archivos, pero sí. Así que tarda hasta 24 horas. A veces. Así que si este vídeo te sirvió de ayuda, por favor dale me gusta, suscríbete a este canal y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! ¡Gracias!